Este lunes se celebró el acto donde se ratificaba a Enrique Capriles Raduski como candidato único para la unidad para las elecciones presidenciales del 7 de octubre. La música se escuchaba mientras las personas iban llegando para presenciar el evento. Uno de los temas que más se mencionó fue el del fallo del TSJ. El magistrado Carrasquero obedece simplemente a un desconocimiento claro que él ha demostrado en muchas oportunidades cuando sin tener la persona que incoho ante el tribunal esa solicitud, él no verificó que la persona no tenía la idoneidad. Además, está claramente establecido por la mesa de la unidad y su reglamento que la instancia para resolver los problemas de las impugnaciones que se hagan en los distintos casos de mesas electorales o de candidaturas debe ser resuelto por esa instancia. El miedo es libre, se puede resolviar por realidad, está permitido. Y creo que definitivamente la reacción política que está asumiendo el oficialismo, el gobierno, creo que es la más inconveniente. Las cosas que están pasando, los atropellos que ya se están llevando a cabo en Aragua, la impugnación que se hizo, la medida cautelar innominada, etcétera, etcétera, son señales pues que hay muchísimo temor que la cohesión y la unidad y la fuerza unitaria de las tendencias democráticas están haciendo mella y están realmente colocando y acosando al oficialismo. Desde el mismo día domingo, cuando fue proclamado cada uno de los candidatos, no hubo ningún reclamo, se aceptaron porque Carabobo las elecciones eran solamente para presidente y cuatro alcaldías nada más. El mismo domingo los mismos cuatro candidatos habían ya aceptado los que ganaron y habían aceptado los que fueron derrotados, también aceptaron el triunfo de sus candidatos y no hubo ningún reclamo. De tal forma que el día de ayer se procedió a la revisión, al empaquetamiento de todas las actas e inmediatamente procedimos a tempranas horas de la mañana a quemar todo el material, como era el compromiso que teníamos, que antes de las 48 horas se destruyera el material electoral y eso se hizo correspondiente a la norma, nosotros somos muy cumplidos con la norma y queremos ser ejemplo para el país. Al ya reconocer el triunfo por todos los candidatos no hay ningún reclamo. En el caso de Carabobo, los cuatro candidatos de alcalde que fueron proclamados por la Junta Electoral, los demás candidatos todos aceptaron y levantaron la mano, no hubo ningún tipo de reclamo. A partir de las 6 de la tarde, diversas personalidades políticas se apersonaron en el lugar. Y el foco tiene que estar en la candidatura presidencial de Enrique Capriles. Lo que pasó el domingo fue histórico, 3 millones de personas, había gente de bajo las piedras por todas partes y eso habla, porque es importante que se sepa que 3 millones de personas, cuando había solamente un tercio de los centros de votación abiertos, es decir, que de cada 3 centros todos estaban cerrados. Y con todo eso fueron 3 millones de personas. Imagínense lo que hubiera pasado si estuvieran todos abiertos, que es lo que va a pasar el próximo 7 de octubre, cuando Enrique Capriles sea escogido como el próximo presidente de los venezolanos. Ahora, ¿es confianza o triunfalismo? No, no, nada de triunfalismo. Nosotros no creemos en triunfalismo ni tampoco en confiarnos. Nosotros creemos en el trabajo. Así hemos visto en la política y así ha sido nuestra trayectoria, de trabajar desde abajo hacia arriba y lograr consolidar un liderazgo. Las cámaras de televisión de los canales nacionales estaban desplegadas para el momento en el que llegara Enrique Capriles Radonsky. No hay sentencia, no hay maniobra, no hay triquiñuela que pare la fuerza de un pueblo que está decidido al cambio. El 7 de octubre vamos a cambiar y vamos a hacerlo con mucha fuerza. En dado caso de que no se llegue a la candidatura Enrique Capriles Radonsky y que no logra la presidencia de la república el 7 de octubre, ¿cómo se maneja entonces dentro del trabuco, primero justicia, las candidaturas que siguen, gobernación y alcaldía? Mira, Miranda encontró su camino y Sucre encontró su camino y va a seguir llevándolo adelante. Pero lo más importante es que vamos a ganar el 7 de octubre y por supuesto vamos a ganar Miranda y vamos a ganar Sucre. Poco a poco llegaron los ex precandidatos, pero la conmoción se vivió cuando llegó Pablo Pérez y María Corina Machado. El tiempo de Dios es perfecto, lo que es la cura para la iglesia, eso no es un momento de una aspiración personal. La aspiración que tiene Pablo Pérez es una aspiración de una Venezuela con empleo, con seguridad, una Venezuela que todos nos podamos entender a pesar de las diferencias que podamos tener. Es lo importante para nosotros. Mira, yo creo que el dulce de los presidentes Chávez no es a nosotros que nos comiera a batería en los Mercedes, ya se lo permiten los médicos con el tratamiento. Hay que ser respetuosos de un proceso electoral transparente y cúlpulo, como lo dijo la misma presidenta, el control natural electoral. Hay que ser respetuosos de la voluntad de un pueblo que se expresó en las urnas, que pasó largas horas para expresar su opinión. Que sencillamente el gobierno tiene que dedicarse a gobernar, de estar pendiente de lo que hagamos nosotros. Nosotros hicimos un proceso democrático y como demostra que somos, vamos a ganar el próximo 7 de octubre. Bueno, esto es lo que los venezolanos esperaban y sabían que iba a ocurrir. El compromiso de la unidad no era de los candidatos entre sí, era de cada candidato con el país. Pero en este momento lo fundamental es concentrarnos en cómo somos más útiles para lograr la derrota de Hugo Chávez el 7 de octubre, cómo se integran los esfuerzos, cómo se complementan, cómo cada una de las personas que confía en nuestro proyecto, que confía en nuestros valores, fortalecemos el movimiento y la organización para ser más útiles para esa derrota. Ahora, lo que sí está claro y no puedo dejar de pasar hoy es que incidentes como el que vimos del Tribunal Supremo de Justicia demuestran que hay alguien que tiene mucho miedo, alguien que no esperaba ver a una Venezuela de pie, sin bajar la cabeza, alegre, comprometida el pasado domingo y que cometen estos, creo yo, errores gravísimos en su estrategia porque lejos de debilitarnos nos fortalecen. Pero no nos engañemos, vamos a ir a un proceso lleno de obstáculos. No basta, por lo tanto, que cada ciudadano diga yo voy a votar. Tenemos que estar activos, organizados, conscientes de cuáles son los obstáculos para poder superarlos con determinación, con valentía y con orden. El acto inició a las siete y media de la noche con las palabras de Ramón Guillermo Aveledo, quien nunca dejó de lado la palabra unidad. Estamos unidos como lo prometimos. Porque siempre hemos cumplido lo que hemos prometido. Aquí estamos todos juntos, como lo prometimos. Y cada promesa hecha la hemos cumplido. Y prometimos que votar en las primarias de la Unión Nacional sería secreto y sería seguro y cumplir. Posteriormente, tomaría la palabra Teresa Albánez para referirse a la situación de los cuadernos electorales. De un total de votos emitidos, 3 millones... Déjeme terminar. 3 millones 59.024, incluidos los 18.000 votos de los venezolanos en el exterior. El reglamento aprobado por la Mesa de la Unidad para la selección de los candidatos, el CNE lo conoció, lo estudió. Se construyeron las bases del apoyo técnico integral con base en ese reglamento. El no uso de las captabuellas y el uso optativo de la quita fue aprobado por el CNE. Candidato presidencial de la Unidad Democrática para la elección presidencial nacional convocada por el Consejo Nacional Electoral para el 7 de octubre de 2012 a Enrique Capriles Radózki. ¡Gracias! 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 CAPriles fue el último en tomar la palabra para dirigir un discurso sencillo pero contundente. Una explosión de aplausos le recibió. Muy buenas noches a todo nuestro pueblo, a todos los venezolanos. Muy buenas noches a todas las personas que nos acompañan hoy en este espacio. Quiero saludar a nuestros compañeros, gobernadores, alcaldes, diputados. Quiero saludar especialmente a todos los integrantes de la Comisión Electoral de la Mesa de la Unidad, especialmente a Teresa y quiero saludar también con mucho afecto a nuestro coordinador que ha hecho un extraordinario trabajo como es el doctor Ramón Guillermo Aveledo. Quiero saludar también a todos mis compañeros que estuvieron en esta carrera, que están aquí sentados y quiero saludar también especialmente a mi compañero Leopoldo López que está sentado por allá. A todos los venezolanos ganó el futuro, ganó la esperanza, ganó el progreso. La unidad se hizo más fuerte porque quedó claro que son mucho más las cosas que nos unen que aquellas que nos separan. Hemos elegido un camino que requiere del esfuerzo de todos, el compromiso de todos, la confianza de todos, de los que votaron y de los que no votaron, de quienes nos acompañaron con su voto y de quienes se irán sumando al camino del progreso. El domingo vivimos una fiesta popular de participación. El contraste está muy claro. De un lado está nuestro pueblo diciendo con su voto que es tiempo de seguir hacia adelante. Del otro lado está un gobierno que se aferra al poder y utiliza el sistema judicial para amenazar y meter miedo. Yo al gobierno nacional le digo, no se equivoquen, recuerden que el poder es un préstamo que nos da a nuestro pueblo y tiene fecha de vencimiento. Todo finalizó con música, aplausos y abrazos de los presentes que se encontraban en la tarima. Noticias 24 captó todos los detalles de estos momentos, un momento de alegría, un momento donde las personas no dejaban de gritar unidad. Con este acto, Capriles es considerado el único candidato por la mesa de la unidad para enfrentarse al presidente de la República, Hugo Chávez. Elecciones que se celebrarán el 7 de octubre del presente año y que designará el nuevo rumbo de Venezuela. Cuentas conmigo, cuentas contigo, cuento contigo. Que Dios bendiga a Venezuela, que Dios bendiga a nuestro pueblo. Arriba Venezuela, que viva Venezuela, que viva el pueblo venezolano. Adelante, no hay obstáculo que pueda contra la fuerza de nuestro pueblo. Sigamos adelante. Muchas gracias a todos. Y arriba Venezuela. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!